Casi todo se gestionará por internet. Esto se traducirá en un desarrollo como nunca antes visto de los sistemas online. Se acabó las grandes colas de gente para recibir ayuda a los que estaban desempleados. Se acabó las grandes aglomeraciones de parados en la seguridad social. Las ayudas sociales se podrán pedir como prioridad por internet. Se acelera la robotización y la digitalización, creando máquinas e inteligencia artificial, de manera que muchos trabajos puedan ser realizados por máquinas. La telemedicina será habitual. Ya se han creado plataformas tecnológicas para los trabajadores sanitarios y las consultas médicas ya se hacen por medio de la videollamada. Los recursos médicos aumentarán y la tecnología se centrará más que nunca en la medicina. Vamos camino hacia una sanidad y atención médica universal. El teletrabajo y las compras online. El aumento del avance tecnológico. La disminución del turismo. Subida de impuestos. La crisis sanitaria nos ha demostrado nuestra fragilidad. Que estamos en un mundo global pero radicalmente aún independiente. Y nos ha enseñado que hay cosas más importantes que la inversión militar o la economía. En definitiva, se aproximan cambios a nivel mundial. Esto ya se veía venir, pero ha sido acelerado por la gran crisis. Hasta hace poco estábamos en la calle todos y peleándonos, y ahora estamos todos encerrados. La naturaleza ha puesto los puntos sobre las íes y ha demostrado que solo existe un camino para la supervivencia. La unión de todos los pueblos del mundo. La solidaridad y el entendimiento. ¿Será un mundo mejor o peor que antes? No lo sabemos y no será a gusto de todos. Sí sé que será diferente. Y lo más importante es que aprendamos de los errores.